La brunca que hay señores que vienen así, son las nuevas empresas, los nuevos dirigentes de acá, que no reconozcan lo que realmente uno hace por la imprenta. Hasta el 2017 que cerró el ciclo de acá, me renovaron el contrato y quedé ahí. Y cuando empezamos a trabajar con esto teníamos mucho trabajo, todos los días, dos programas por día, y componer acá dos programas es demasiado. Nunca me han mandado un telegrama de despido, lo único que no me han renovado es el contrato, nada más. O sea, ustedes estaban trabajando... Con contrato. Contrato por un año. Hace diez años que yo vine acá y contrato por un año. Y este año me dijeron que no porque tengo una jubilación. Yo no sé por qué es un sistema que no... Aparte, no somos... El presupuesto es muy alto de acá, no. Es mínimo. ¿Dónde van? Que con quince... No, catorce mil pesos estamos ganando nada. Así que no. No es el hecho eso. No sé. Ellos... ¿Qué? Porque después entran personas que cobran cuarenta a veces. Pero es así. Prefieren eso y no... Aparte ya no... No queda gente, viste, para trabajar acá. Otra vez os ido de vuelta. Ese es el problema. Y aparte nosotros lo queremos. Esto no es que... Somos años que vivimos con él lidiando. Tuvimos talleres juntos y todo. Trabajamos en el boletín juntos. Con Ternopoli también. Llevamos una máquina de esta. Se desarmó todo y tuvo que armar de vuelta. Para poder hacer un libro. Para poder creerlo. Y son años. Muchos años son. Quiero seguir con el oficio. No quiero irme a mi que sentarme a mirar televisión. A él me gustan los fierros y en el caso. Es... Es... Tocar la tipografía. Armar una letra. Es lo que hice siempre. No es que... No es que la haga de hoy. Hace más de cuarenta años que estoy metido en esto. Más. Yo tenía 15 y ya tengo 68. Así que... Me gustaría seguir. organization. Yo teníarobe. No es que... Gracias por ver el video